¡Suscríbete! 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 Y te vas poder sentar, y a ti como no soleas, pero dime dónde vas, o si no te haces, no te voy a mirar, que te voy a pasar a dudar. Y te vas poder sentar, y a ti como no soleas, pero dime dónde vas, o si no te voy a mirar, que 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 te voy a mirar. ¡Ahí quedó este mamado de las flores, de las flores de la vaceta y las paredes de las flores de su destino!